A todos los televidentes del Canal América, nosotros del disconsulado de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, con mucho orgullo le felicitamos y le deseamos que esta Navidad es el Dios Todopoderoso, le colme de bendiciones, que la suerte, la salud nos acompañe a todos durante el año 2023 para tener un año lleno de aventura personal, ciudadana y nosotros como nación dominicana también, que hemos sido acogidos aquí con Beneplácito en esta comunidad desde Nueva York y que cada día también esta ciudad, esta gran ciudad donde abunda el turismo, donde se puebla de millones de ciudadanos del mundo que vienen aquí a conocer todas las aventuras de esta gran ciudad, le ha abierto un espacio a los dominicanos. Que Dios le acompañe siempre, que Dios le bendiga y mucha suerte y salud para todos.